A la paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a esta primera entrega de nuestro foro flamenco aquí en la sede de la RTVA en la isla de la Cartuja. Cuatro temporadas, tres con la televisión, de un formato que a partir de hoy va a permitirnos ofrecerles un programa íntegro. Vamos a hablar con los artistas, escucharlos, a compartir con el público que nos acompaña una buena tarde de flamenco. Aquí arrancamos esta temporada después de haber pasado por este escenario más de 50 actuaciones y haber completado en cuanto a generación, a gusto y a geografía, un repaso completo a nuestra nómina de artista flamenco. Pero todavía abierta esa puerta a esta cita que hoy arranca con la temporada. Dos artistas y un guitarrista común. Antonio Carrión le tocará la guitarra a dos jóvenes flamencas que vienen cada una con una tesitura distinta pero complementaria, como no, llena de gusto. Desde Almería nos llega María José Pérez con su lámpara minera y desde la Puebla de Casaya con ese regusto hondo, la guilla. Sean ustedes bienvenidos y que disfruten. María José, vengo a verte porque no sé dónde está la lámpara minera que has traído. Ay, pues me la dejó afuera. Pues a mí me gustaría que la enseñáramos en el foro. Ay, pues voy a cogerla, ¿no? Bueno, pero mientras te voy a hacer un par de preguntas. ¿Pero ahora? ¿Aquí, en Chapepintura? Bueno, está guapísima y en muy buenas manos. Cuando vienes todos los días desde Cádiz a Sevilla, tú eres de Almería y los flamencos son de donde son, ¿no? En este caso tú vives en Cádiz y vienes de Cádiz a Sevilla todos los días a la Fundación Cristina Jerez, en ese paisaje de ida y vuelta a Cádiz, ¿no? Vienes tarareando algún cante, vienes pensando en flamenco, ¿qué haces en ese tiempo? Pues muchas veces, bueno, digamos las venidas, porque ahora estamos en Sevilla, las venidas las hago dormidas, porque a las 7 de la mañana como que no es muy buena hora, no es una hora muy flamenca, pero las vueltas, que son a las 1 menos cuarto, pues sí que las dedico un poco a escuchar cante, o a aprender algo, o me estoy repasando alguna letra, o, bueno, algo relacionado con el cante, con el flamenco, en general, o viendo algún vídeo de algún compañero, me meto por el Facebook y veo espectáculos nuevos, baile, guitarra, cante, un poco de todo. En tu condición de logopeda, ya sabemos que la U cuesta mucho trabajo cantarla, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿por qué hay cantadores tan buenos a los que no se le entiende lo que canta? ¿Tú por qué crees que hay tanta dificultad en decir las letras en el cante? Bueno, eso es más un problema de dicción, o de vocalización, que del propio cante en sí, ¿no? No tiene mucho que ver la forma de hablar con la forma de cantar respecto a que se pueden utilizar ciertas partes de nuestra cara cantando que no es hablando. ¿Tienes para ti la cantadora o el cantador que mejor dicción tiene cantar? Bueno, dime dos. Un ejemplo, pon un ejemplo. Pues mira, para las grabaciones tan antiquísimas que podemos, antiquísimas me refiero a que, pues, no son como las actuales, ¿no? Pero, por ejemplo, la línea de las peinas se le entiende bastante bien con respecto a la calidad del sonido que tenía en la hora de la grabación, se le entiende bastante bien. Sin embargo, a Chacón, pues, se le entiende bastante regular. Y mira, y Chacón también parece, en algunas, dependiendo de la grabación, se le nota que más o menos vocalizaba, pero muy regular, ¿eh? María José, ¿con la lámpara vinera te cortas la coleta de los concursos? Sí, sí, bueno, me lo acorté hace tiempo ya con el Nacional respecto a que mi intención no era presentarme a ninguno más, pero bueno, la vida da algunos giros que otros y ya me vi como con la necesidad, ¿no?, por mí misma también de obtenerla y mira la suerte de que el objetivo lo he conseguido. María José Pérez es de Almería, dice la letra que de donde nace el sol temprano. Esta joven artista, que ha inscrito su nombre en la lista de honor del concurso de cantes de las minas de la Unión, ganando la lámpara minera, ya lo hizo años atrás en el Nacional de Córdoba. Es de la Generación del Conocimiento, universitaria, diplomada en logopedia. Es profesora de la Fundación de Flamenco Cristina Jering, lo que le lleva a viajar cada día desde Cádiz, donde reside, a Sevilla. Hoy su viaje tiene parada en nuestro foro con la guitarra de Antonio Carrión y el compás de Sandra Vara y Carlos Guillén. La Enquadre La Enquadre La Enquadre No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mientras lo preparo tanto Y no pienso en lo que peno Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh En la unión se hizo minera En la unión se hizo minera Con planta y doloría Como minera cualquiera Ay, cari, resplandece a la luz verdía Oh, 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 oh Música Que pena que ella no canta Aquel minarico bueno Que le conté a su taranta Con la explosión De un barreno Se le quebró En la garganta Se le quebró En la garganta Y bueno después de empezar por el cante Que es de donde yo también procedo Un poquito por Levante A hacer minera Fandango minero Y taranta Voy a hacer el cante Que es de donde vengo habitualmente Todos los días Aquí a Sevilla Ya que vivo en Cádiz Así que me voy a ir para allá Para la bahía Y voy a hacer un poquito por alegría Para todos ustedes Y voy a ir ¡Gracias! 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 Descorremos las cortinas que nos permiten mostrar la trascienda del Foro Flamenco de Canal Sur. Un paseo por camerinos y maquillaje, espacios que ocupan gran parte de la estancia de los invitados entre nosotros. Aprovechamos estos encuentros para escuchar opiniones, comentarios, testimonios... ...todo esto antes de llegar al mostrador del plató donde veremos los preparativos, ensayos, retoques de luz y sonido... ...y el encuentro con el público que nos acompaña. ¡Gracias! 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 Se la vi Oh, a la estrella A la verdad A la verdad Ay, mi hijita, ay, 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 conmigo, compañero. No hay cantes chicos, ni cantes grandes Hay gente que lo hace chico o lo hace grande Así que yo espero que me salga hoy grande Y que lo disfruten igual que yo Para todos ustedes de Guajira, muchas gracias 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 María José Ay Esperando aquí con tu lámpara que pesa de verdad Hombre que así pesa Pesa, pesa ¿Cómo te has encontrado? Bien Bien ¿Te gusta cantar? Sí Te quiero dar las gracias Te quiero dar las gracias Por estar aquí en nuestro foro Y enhorabuena por este premio Muchas gracias Gracias a vosotros por llamarme Que venga aquí Que siempre un placer por supuesto participar En todo lo que Radio Televisión de Andalucía Haga Y lo que los andaluces podamos aportar a nuestra radio y nuestra televisión Pues aquí estoy yo Un beso Muchas gracias Muchas gracias Y voy que está Antonio en el escenario Ay, corre, corre Bueno, gracias Venga, me la llevo Hasta luego Bueno, hemos dejado aquí A Antonio Solo Bueno, solo no En buena compañía Me voy a permitir Que le dé la enhorabuena Antonio Porque acaba de recibir Un prestigioso premio Por ser el mejor guitarrista de acompañamiento De todos los que han pasado Por los recitales de la Peña El Taranto de Almería Y desde luego este premio No hace más que abundar en una razón Que desde que Antonio se abrazó por primera vez a la guitarra Lo convirtió precisamente en eso En un magnífico guitarrista de acompañamiento Y algo más Porque su cante también es conocido Pero hay una falseta Él es un seguidor de la escuela de Melchor Y un día nos descubrió Como el genial Melchor Con una sola falseta Era capaz De alimentar variaciones De distintos acompañamientos Y yo cada vez que tengo oportunidad Le pido a Antonio Que nos recree esa famosa falseta de Melchor de Marchena Música 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 Esa era la falseta característica que Melchor de Marchena Pues le hacía... Era como una falseta estándar, ¿no? Porque lo mismo la metía por soleá Que por soleá por bulería Que por la caña, el polo, fandango O sea, era una falseta Que la adaptaba perfectamente a todos esos tipos de cante ¿A qué tono tiene puesta la guitarra, Antonio? Al cuatro Échale una mitad cante, ¿no? A eso, ¿no? Venga, pues se la echamos Una letrita, ¿no? Música Música Hasta la fe de Baudimo Que yo La vi a un peñaitito por tu querer Por tu querer La vi a un peñaitito por tu querer Que yo La vi a un peñaitito por tu querer Querer Ahora te bajime Abahando Oh, 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 oh Hay que te castiguen Diven En el peñaitito por tu querer En el peñaitito por tu querer Viven Antonio, ese amigo, ese hombre que siempre da un buen consejo y por supuesto la disponibilidad de su guitarra. Por eso hoy es nuestro guitarrista de cabecera para dos voces y dos formas tan distintas que puede recoger con su guitarra. Ahora esta silla la va a ocupar la mujer que nos trae hasta la Puebla de Casaya y que es una cantaora y una mujer que va con el siglo porque debutó prácticamente con el siglo. Tiene un disco que se llama Morisca que todo obedece a la realidad porque Morisca es de la Puebla de Casaya y sus cantes que ahí se recogen. Señoras y señores, con todos ustedes la guilla que viene con Álvaro y con Fernando Romero y Antonio Carrión a la guitarra. Gracias. 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 Encantadora que apadrinada por su paisano José Menese debutó profesionalmente en 1999 en el Teatro Carlos III del Escorial en Madrid. Los vaivenes personales que la alejaron durante cinco años de los escenarios flamencos la han devuelto a este mundo con un disco titulado Morisca, gentilicio de los nacidos en la Puebla de Casaya. Y vuelve al circuito profesional donde defiende un serio compromiso que respaldan actuaciones como esta que hoy les ofrecemos de nuestro foro flamenco. Gracias. 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 ¿Qué sentiste cuando dijo Aurora Vargas aquello de que de la gente nueva a mí la que me gusta o una de las que más me gusta es la Gilla? Pues ya ve, todavía cada vez que me lo dicen pues lo siento, ¿no? Pues para mí es un orgullo, ¿no? De que una cantadora como Aurora Vargas diga eso de mí, ¿no? Aunque tú no eres, ¿no? Aunque tú no eres, ¿no? Si con verdad. Aunque tú no eres, se puede decir, de las que siguen la Escuela de Aurora, tú sigues muchas escuelas, pero que no eres una imitadora de esa personalidad de Aurora, ¿no? Festeras, ¿no? No, si no… yo soy… lo hago todo. Vamos, seguiría, bulería... No, no, no… es verdad lo que dices, Manuel, que no soy de esa escuela, vamos. Aunque le la escuche me gusta. Bueno, ¿cómo te sientes tú ahora mismo en el resurgir tuyo del cante? Pues muy bien, con muchas ganas, mucha fuerza y con mucha ilusión, ¿no?, de todo, y muy bien, muy contenta. ¿Quién era el Gigi? El Gigi era mi abuelo, decían el Gigi, y en mi familia en la Puebla somos los Gigi, y cómo no, pues ponerme la Gigi, ¿no?, para llevar el nombre de mi gente por bandera. Tú eres una cantadora del siglo, porque en 1999 hay... ¿Qué recuerdos tiene de la gira aquella que hiciste con el espectáculo de Yerma, ¿no?, con Rodríguez, la guitarra, Cristina, ¿no? Pues recuerdo, sobre todo, tuve la suerte de eso, de que Cristina Hoyos contara con una niña que entonces tenía yo 18 años, y también de recorrer mucho el mundo, como me dio la oportunidad en su momento de estar ahí, ¿no? Y un recuerdo muy bonito, ¿no?, y una experiencia inolvidable que siempre voy a tenerla en mi retina. Bueno, tú sabes que el público disfruta con tu cante, así que después de este ratito de conversación vamos a seguir con el foro y contigo. ¡Gracias! 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 Siéntate en tu aminera ¿Qué con tu aliento, hermana mía? 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 ¡Gracias! 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 El Foro Flamenco de Canal Sur nos permite encuentros como este de Lebrijano y Carrión que durante años compartieron los más diversos escenarios. Y hoy, en un momento del ensayo, cambiaron los papeles. Juan jugueteó con la guitarra y Antonio con el cante. Y ya dejé el puente que se meneaba cuando... ¡Gracias! Yo te quiero a ti y solita. ¡Gracias! 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 Mi niño, que me encanta mi niño. Bien contratado para el próximo foro.